¡Para, para! Juan, esto es muy bonito, pero ¿dónde estamos? Estamos en el centro de Asturias, en Nava. Y veo vacas, veo caballos, pero ¿qué hacemos aquí? Te voy a enseñar algo excepcional, único. ¡Vamos! Bueno, esto es vida, hombre. Un restaurante en la montaña, chorizo, sidra... ¿Pero y este pienso? Porque hoy viene una invitada muy, muy, muy especial. No me digas. ¿Esto qué es? ¿Un ciervo? Te presento a Bambam. Ver un ciervo tan de cerca es algo espectacular. ¿Qué edad tiene? Tiene sobre los tres años. Podemos apreciar su pelaje, es áspero. Bueno, tiene un pelaje extraordinario para mimetizarse en el monte, o sea, pasa completamente desapercibida. ¿Qué edad tiene más o menos Bambi? Tiene tres años y es una hembra. Lógicamente, a estas alturas, el macho tendría una buena cornamenta ya preparada para la berrea, que es el momento álgido del ciervo. La berrea se produce en las primeras lluvias de septiembre. ¿Y si no llueve no hay berrea? Sí que hay berrea, pero una berrea muy light, muy descafeinada. Cuando en el ambiente hay mucha humedad, esas feromonas se difunden muchísimo más lejos y ofrecen mucha más potencia tanto a la hembra como al macho, porque los dos producen esas feromonas. Bueno, terrícolas, supongo que ya querréis saber cuál es la historia de Bambi. ¿Se la contamos? Vamos a contársela. Mira, Juan Pablo, te presento a Aladino, el mejor amigo de Bambi. Menudo amigo que se ha hecho usted. Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha surgido esta unión? La encontré bastante delicadina. ¿Era pequeña? Era muy pequeña, era un Bambi de tres o cuatro días. Bueno, de hecho hay fotos, ¿no? Sí, tengo fotos. Y era muy débil, entonces la traje para acá, miré por internet cómo alimentarla y conseguí sacarla adelante. Y ahí tenemos a Bambi, que está preciosa. Bueno, y es la estrella aquí en tu restaurante. Es la estrella de aquí. Además, Aladino, ella está libre. Libre, total. Se va por el monte, pasa un día entero por allá, y bien cuando quiere, marcha cuando quiere, y es la dueña. Pero estamos más a gusto aquí que por el monte. ¿Cómo se comporta? Comporta muy cariñoso, muy cariñoso. Te he visto hace poco quitándole moscas. Mira cómo se returce ahí. Y se acerca a mí para que les quite y señálameles que me lo cicuco. Quédase quieta, como diciendo, tengo una aquí, quítamela. Esto es un animal completamente salvaje. Es muy raro que un ciervo salvaje tenga ese vínculo con esa persona. Es extraordinario. Al final, los animales lo único que quieren recibir es cariño, ¿no? Sí, sí, fíjate. Da igual que sea un gato, un perro... O una persona. Todos queremos cariño. Aladino, muchas gracias por enseñarnos esta maravilla. Y felicidades por esta historia. A vosotros. Y espero que muchos aprendan de esto. Seguro que sí, Aladino.